La pelota de Córdoba alarga allí para que se venga a toda velocidad precisamente Pogonza, una de las últimas incorporaciones cerveceras. Mira el remate, es el arco. Gol, 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 gol. 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 Gol de Quilmes, de Quilmes, de Quilmes, de Quilmes, de Quilmes, vino por izquierda. Lanzado en velocidad Pogonza. ¿Habrá querido tirar un centro o le pegó al arco? Lo cierto es que tiró un remate alto que superó por allí la oposición del arquero Mina y el balón se fue a alojar sobre el ángulo superior izquierdo del sorprendido arquero del Deportivo Josefina. Y temprano nomás arranca la secuencia para el equipo cervecero que en seis minutos de juego le está ganando al Deportivo Josefina por 1 a 0 la primera aparición de Luciano Pogonza en el debut aquí en Quilmes y ya puso el primer tanto del partido. Argentino Quilmes 1, el Deportivo Josefina 0.